Diablo, lo que me hablan contesta, hello Oye papi te tengo que contar lo que paso ayer con ella, escucha Esta muy decidida, ella no quiere nada Se hace la santita sabiendo que es mala No busca nadie a mi, solo quiere placer Y yo como un loco la voy a complacer Su cuerpo yo voy a tocar Se lo haré como ella me lo pida Pero yo también soy el vicio de ella Y se emociona cuando la miro a los ojos y le digo que es bella Vivimos un sueño real, cuando la llamo se pone neutral Vamos pa' el primero y ella quiere jugar Con la lengüita me empiezo a tentar Cuando la mano se empieza a mojar La venga a los ojos y ella quiere probar Pidiendo un deseo se van a gritar Que le meta el bicho que no aguanta más Quiere que yo la torture Se me va a ver como de costumbre Busca pa'l de poses que le duren No la hay que darle y le torture Bebe bebe Como ella no hay nadie que se mueva Tú eres mi vicio, mi problema y mi condena bebe Su cuerpo yo voy a tocar Se lo haré como ella me lo pida Pero yo también soy el vicio de ella Y se emociona cuando la miro a los ojos y le digo que es bella Solo yo te quiero Tú conmigo matando las ganas Tú eres mi veneno Y contigo lo hago en la cama Yo soy tu reflejo Ahora a ti que le para a mí Me dice, dito, usted va a venir Las veces que quiera lo hacemos, baby Está muy decidida, ella no quiere nada Se hace la santita sabiendo que es mala No busca nada de mí, solo quiere placer Y yo como un loco la voy a complacer Su cuerpo yo voy a tocar Se lo haré como ella me lo pida Pero yo también soy el vicio de ella Y se emociona cuando la miro a los ojos y le digo que es bella Y yo hablo, hablo Y yo hablo, hablo Y pero voy a ser papi Para calma el vicio Grabando voces Si 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 Si